y hola chicas y chicas también si quieren hacer un nuevo video en el canal y hoy estamos con el multijugador cuarte 7 y también es un especial de 15 suscriptores hola a todos ya que le mando solicitud a este es una técnica para pegarle al bisonte de hacer esto a veces me paralizan un poquito por si a seguirles y dejamos el sol y dejamos el sol y dejamos el sol ok deja le pongo solicitud a ipad y 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